¿Qué es lo más importante para nosotros? Bravos, cada vez que nos encontramos en estos momentos, se encuentra un infractor y se quieren secuestrar los equipos, y es una situación bastante tensa, pero realmente nuestros guardapescas son vecinos también, y tienen familia, y nos vamos a volver a cruzar en otro momento. Y lo más importante, están haciendo un trabajo para cuidar nuestros recursos. Los que vivimos acá en la comarca sabemos muy bien cuánto es el valor económico que da que haya buena pesca y que atraiga a turistas y que atraiga a pescadores. Entonces, cuidémoslo. Es el mensaje más importante que tengo desde que nos piden los guardapescas. Bueno, el balance, contexto de COVID, igual que todos. Realmente hay que encontrarle cosas positivas, pero ha sido bastante bravo. Nosotros teníamos una temporada hasta marzo muy buena. Hemos tenido una temporada buena con buena afluencia de turistas y buena afluencia de pescadores y buena venta de permisos de pesca. Se dispuso a través del director, José Luis Pérez, y con la gente de Trevelin, y por supuesto afianzado, fundamentado con el área técnica, ampliar un mes más, no la temporada en general, sino la temporada en algunos ambientes. En este caso, el ambiente de Río Grande. Y eso atrajo también buenas perspectivas. La idea es poder continuar el año que viene, pero eso trae buenas expectativas para los pescadores que vienen para esa época.